Aquí abajo está el arma, el arma que tenía el delincuente. El delincuente ya fue llevado, ya fue llevado de este lugar en dos patrulleros, salieron raudamente con sirenas. Hay muchísimos efectivos de la policía de la ciudad, policía federal, también trabajando por todo lo que es esta zona de la plaza. Ahora, además está enfrente del lado de la estación de trenes, fíjate, hay una ambulancia del SAME, vamos a ver si podemos llegar, porque te cuento que no se ha cortado lo que es el tránsito vehicular, Eduardo. O sea, siguen circulando micros y vehículos particulares por la zona. Siguen circulando. Guillermo, aguardame un segundo. Micros y vehículos particulares. Recién nos mostrabas la escena de los policías que tienen allí el arma que se incautó, o una de las armas que se han incautado. ¿Dónde se inicia todo? Si sabés el recorrido, ¿de dónde parte el delincuente y cuándo se produce el tiroteo con la policía? Mirá, todo se inicia en lo que es el subte, lo que son las galerías que corren por aquí debajo. Eduardo, acá tenemos una de las entradas, esto está ubicada sobre la vereda de la estación del ferrocarril. Aquí es donde tiene su derivación este hecho. Y luego termina del lado de la plaza, pero todo en forma subterránea, por donde están, digamos, las plataformas de este subte, línea C, recordamos que une retiro con plaza Constitución. En ese lugar donde comenzamos la crónica, Eduardo, que ahora vamos a volver, ahí fue donde se detuvo al delincuente, y ahí quedó el arma, ahí terminó el hecho que se desarrolló por aquí debajo, todo lo que es la estación de subte de retiro, línea C, hacia plaza Constitución. Tuvo que intervenir un helicóptero, personal del SAME. Sí, Eduardo te escuchó. Recién contamos acerca de esos primeros movimientos para trasladar al efectivo de la policía que resultó herida. Si querés, trasladate hasta el lugar donde se encuentran otros efectivos que detuvieron al delincuente. Y nos contás si hay testigos. Carlos, tenemos más información. A ver. Sí, comienza a llegar más información. Dice que la efectivo Analia Salazar, de la división de la línea C, D y E del premetro que tiene la policía de la ciudad, intercedió entre una pelea de un pasajero con un empleado del subte. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó. En ese momento, la mujer intercede en la pelea. El hombre le saca el arma que tenía la chica y después de efectuar varias detonaciones, dos impactan en la oficial, en el tórax y una segunda en el cuello. Y otra, otro disparo más, dio en la cintura de un empleado del subte, Eduardo. Bien. Guillermo, a ver, estás en el lugar. ¿Ya se lo llevaron? ¿Lo han trasladado al detenido? Bueno, el detenido fue trasladado rápidamente de aquí, de este lugar, y ahora han quedado los efectivos de la policía, de aquí, de la ciudad, policía federal, muchísimos efectivos, Eduardo, que han cerrado lo que es esta boca de acceso o egreso del subte. ¿Por qué? Porque está el arma, el arma que tenía el delincuente, ha quedado tirada en lo que es la escalera. Por eso, este, digamos, este cerco, no quieren que se acerque, obviamente, el periodismo, tampoco curiosos. Entonces, han hecho un cerco por aquí y están, te cuento, Eduardo, están trabajando por todo lo que es esta plaza, donde está ubicada la Torre de los Ingleses, sobre todo efectivos de civil, hemos visto muchísimos que siguen caminando lo que es la plaza para ver si hay algún secuaz de este delincuente o algún rastro que haya quedado, porque siguen trabajando, caminando, sobre todo lo que es esta plaza. Y vos fijate que hay muchísimos efectivos en forma conjunta, la policía federal con policía de la ciudad, trabajando en este caso. Te digo que, bueno, ahora el tránsito no se ha cortado, por lo menos hasta ahora, Eduardo, y se está centralizando todo lo que es el tema peritaje e investigación, donde están los más altos jefes policiales, aquí, en este sector, sobre la plaza, en lo que es la boca del subte. Insistimos, el hombre empieza una pelea con alguien dentro del subte, se mete la oficial Salazar en la pelea, empiezan las trompadas con la policía. Eduardo, Carlos. A ver, dale. Bueno, acá estamos con uno de los delegados, por favor. Me arrajo, me arrajo, voy a averiguar. ¿Qué podés saber? Nada, soy un par de heridos. Trabajador del subte también. Uno de los delegados del subte, claro, uno de los delegados, estuvo aquí averiguando, y bueno, fue a ver del otro lado para ver cómo estaba la situación, porque obviamente esto ha preocupado a todos, está la línea cortada, lo que es retiro, plaza, constitución, totalmente cortada, y acá vamos a ver, porque te digo, acá se ha cerrado, y se están trabajando los más altos jefes policiales, Eduardo, en este momento, están ubicados aquí, o sea, el centro del operativo está en este lugar. Bien, ¿dónde estás ubicado vos? No te vayas, Guille, estamos con Néstor Segovia, delegado de la línea C, recién veíamos pasar a un trabajador, también del subte, aparentemente un delegado, que se cruzaba, corriendo en diagonal, queriendo llegar a la estación. ¿Qué más tenés, Néstor, acerca del incidente? El lugar donde ocurrió todo, donde habría ocurrido, hay cámaras de seguridad, ¿no? Esto seguramente ha sido registrado. ¿Néstor? Sí, sí. Bueno, allí volvemos con Néstor Segovia. Sí, Guillermo. No, no, te decía que sí, que en todo este lugar hay muchísimas cámaras de seguridad, en todo lo que es esta zona, de aquí de Retiro, porque estamos enfrente a lo que es la línea Mitre, del ferrocarril. Sí. Entonces, obviamente que aquí hay cámaras de seguridad. Mirá, fíjate, ahí le voy a decir a Fabián, una que ha tomado directamente, prácticamente todo, aquella que está ahí, donde están los carteres que dice Leandro N. Alem, Avenida Maipú. Sí. Fíjate, hay cámaras y hay un domo también, en la plaza también, obviamente que están ubicadas cámaras, así que todo ha quedado debidamente registrado aquí en este lugar. Fíjate vos cómo están trabajando aquí sobre lo que es la escalera que va para abajo del subte, están trabajando ahí, mirá, ahí hay efectivos, porque precisamente se está peritando el lugar donde cayó el arma de este delincuente. Guille, porque mirá, acá me llega más información para sumar a lo que vos estás contando, en ese lugar, en esa boca del subte, el hombre este, después de pelear con otra persona dentro del subte, sacarle el arma a esta valiente oficial que se metió a las trompadas a tratar de pararlo y recibe dos impactos de bala, el hombre sale corriendo con el arma de Salazar en la mano y la tira en esa boca del subte. Ahí descarta el arma y sale corriendo y después es detenido por otros efectivos. ¿Guillermo? Claro, Carlos, por eso, cuando exactamente lo que decía Carlos, ahí es donde descarta el arma, sale corriendo por la plaza y ya, obviamente, todos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, es detenido, más o menos, a la altura del importante hotel que está ubicado enfrente, ahí es donde fue detenido este delincuente que salió corriendo, obviamente, ya con todas las fuerzas, tanto federales como de la ciudad, alertadas de lo que estaba ocurriendo aquí en el subte, fue rápidamente capturado y llevado en un patrullero que pasó Seguiremos en un subte. ¡Adiós! Gracias.